Nunca hubiéramos podido imaginar que todas esas imágenes que habíamos visto en las películas de ciencia ficción se pudieran convertir en una triste realidad. El mundo está convulso y la Organización Mundial de la Salud ha decretado una alerta sanitaria de gran dimensión, como nunca la habíamos visto. Nosotros que somos gente donde siempre hemos priorizado la seguridad por encima de todo, en estos momentos no podemos garantizar esa seguridad. Y por ello hemos tomado la dura decisión de aplazar la 15 edición de la Garmin Titan de SER. Como podéis imaginar, no es fácil, llevamos muchos meses de trabajo, igual que vosotros lleváis muchos meses de entrenamiento y de ahorro para poder venir. Pero no había otra solución. Espero que compartáis con nosotros esta decisión y que nos podamos ver la primera semana de noviembre bajo el cielo y las estrellas y el sol de ese maravilloso desierto marroquí. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!